¿Te gusta? ¿Lo soldaste? Sí ¿Qué más hay para soldar ahí? ¿Esto? ¿El cablecito va a soldar? ¿Lo ves? ¿Ese? Agarrate otra de esas plaquetitas para soldar, alguna que esté para arreglar ¡Mirá! Hay muchos colores Muchos colores, sí ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, es de la lamparita, ¿le conectaste el cable a la lamparita? Sí A ver, soldate esta, esta no la soldaste bien No A ver, ¿la soldaste con el soldador? No ¿Me ayudaste a ponerlo? A ver, vamos a ponerlo Esperá Esto era, a ver cómo era El negro Cable negro va afuera Acá Y el cable rojo va acá ¿Esto tiene que ir abajo? No Es la otra la que anda Entonces esta no anda A ver, agarrá la otra Cable negro acá Y el cable rojo ahí Ahí esa prende, mirá Ya anda, ¿viste? ¿Viste qué anda? Soldá otra plaquetita esa A ver ¿Cuál? ¿Pau? Se salió Agarrá otra placa para soldar Que no soldaste todas ¿Eh? ¿También se soldó? No No, si no ya se hubiese quemado Está Ahí prende, ¿viste? Lo tenía que poner ahí a punta No Ahí no sé si va a prender No No El negro tiene que ir afuera Y el positivo, el rojo En el centro ¿Fuera? ¿Adentro? No, en el centro Acá, mirá En esta patita Va el rojo Vos esto para que ande Lo apretás así Yo te explico A ver, préstame A ver, vení Ahí lo apretamos Tic Lo agarró Y ahora pon el negro acá ¿Vos? El negro afuera Donde lo estaba poniendo No, no, no Dejalo ahí, sí Dejalo ahí Y además el negro ahí ¿Vos? Ahí prende Hace magia, ¿viste? Si ¿Terminé? Bueno, ¿qué más hay para soldar ahí en la caja? No sé ¿Cómo lo sabés? Eh... ¿Esto? Y ese es un cable ¿Pero agarró algún circuito? No, ¿un circuito? Ay, que digo no fue Ese, ese A ese me parece que le falta soldar algo Sí, toma Hacelo con esto No, hacelo vos Yo no... Pero yo no sé hacerlo ¿Sabes más que sé con esto? Bueno, lo voy a dar yo con esto entonces ¿Me vas a soldar? Sí Psss 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 Dale vuelta Hacelo soldar con el otro lado, ¿sí no? Vos haces rápido para soldar, ¿eh? Psss 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 No sé si... Quedó alguno, vos decime Psss Ahí se quedó Ahí está ¿Listo? Que, mirá que fácil que hace el laburo vos ¿Ya está? Ya está Bueno, ah, el soldador ahí, a la mierda ¿Ya está? Ya está ¿Viste que fácil que es? Ah, ya te gustó la lamparita, ¿eh? ¿Puedo irnos por ahí? ¿Y si se toca el rojo y el negro, qué pasa? No sé si ponerlo ¿Para que brille? ¿Para que brille? ¿Se iba a brillar? No, me salió Se salió Se salió Qué problema, ¿no? Qué catástrofe Sí ¿Para que brille? Sí